Desde muy temprano y en los primeros meses del año, gran número de personas se da cita para obtener una de las mejores fichas y poder realizar algún pago o trámite en las ventanillas de las oficinas de la Recaudadora Estatal número 89, instalada en la cabecera municipal de Tepatitlán. Algunos pagos que se realizan en esta oficina recaudadora son infracciones impuestas por la Secretaría de Movilidad, refrendo anual y holograma, cambio de propietario de vehículos, dotación de placa, entre otros impuestos estatales. Por estos días se estará recibiendo también el pago bimestral de noviembre y diciembre del repeco, que a partir del 2014 ha dejado de funcionar. Hasta el 2013 los contribuyentes en Jalisco podrían obtener hasta un 30% de descuento en sus pagos puntuales realizados de enero a marzo. A partir de este año los descuentos se han reducido. A quienes paguen durante enero obtendrán un 15% de descuento. En febrero el descuento será de 10% y durante marzo solo el 5%. Durante esta mañana más de un centenar de personas hacían fila para realizar algún trámite en las oficinas. Los ciudadanos se quejaban de la lentitud en el servicio. Trabajadores de la dependencia argumentaron lentitud y fallas en el sistema, lo cual generó molestia entre los contribuyentes. Desde el pasado 2 de enero y a pesar de que los horarios de atención son de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde, trabajadores de esta oficina han tenido que extender su horario laboral hasta ya entrada la noche atendiendo hasta la última persona con ficha. Y aunque el pago de servicios también puede realizarse en algunas instituciones bancarias y tiendas de autoservicio, los ciudadanos siguen prefiriendo acudir personalmente a las oficinas ubicadas en la avenida López Mateos. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.